Argumentos que decía Alex, porque además me parece muy necesario de cara a nuestros televidentes. Estamos satisfechos porque se han convocado elecciones, pero ahora los televidentes deben tener claro los hechos para que el voto sea con el mayor conocimiento posible. En primer lugar, la máxima que ha habido en estos ocho meses y medio, nueve meses de gobierno del señor Sánchez ha sido sacar a Franco del Valle de los Caídos. Bueno, pues Franco, como el CID, le ha ganado la última batalla incluso después de muerto, porque de momento el señor Sánchez ya ha convocado elecciones, ya se va y Franco no ha salido del Valle de los Caídos. Luego ya es como el CID y le ha puesto un nuevo mérito a Franco, además de los que pudiera tener en vida. Pues la realidad es primero esa. Dos, el señor Sánchez habla en su discurso una perorata de muchos minutos, demasiados para decir que se va y que convoca elecciones, demasiado ego. Y los políticos es conveniente que de vez en cuando se dejen el ego o nos dejemos el ego cuando salimos de casa para tratar de hablar con la ciudadanía. Habla de crispación, lo decía Alex, crispación. ¿Cómo puede hablar este señor de crispación? Esa es mi cámara, ¿no? ¿Cómo puede hablar este señor de crispación cuando lo primero que ha impulsado y fortalecido es la ley de memoria histórica que ya lo hizo en paz descanse política el señor Zapatero? ¿Lo potencia el señor Sánchez en todos sus segmentos? Si eso no es crispación, pues yo creo que evidentemente nuestros televidentes son conscientes, porque desde luego tienen el conocimiento para ello, de que busca precisamente lo que trata de evitar con sus palabras. Segundo, ojo, muy importante lectura de su discurso que yo he podido escuchar íntegramente esta mañana. No rechaza de nuevo pactar con los golpistas, con los etarras y con los comunistas rancios. Es decir, no ha aprendido... Gracias. 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 Gracias.